Esa cosa, ¿no? ¿Ah? ¿No? ¿No? Entonces, entonces, como ustedes ven, ¿cierto? Mientras más bajito el pH, o sea, mientras mayor la concentración de hidrógenos, ahí, mientras mayor la concentración de hidrógenos, ¿cierto? Menor el pH. O sea, un pH 1 tiene mayor concentración de hidrógenos, ¿cierto? Que un pH de 10. Bueno, aunque en realidad el agua de nuestro producto es un poquito ácido. ¿No es realmente el pH de 10? Pues se ve en la tubería. Por las biopatículas que se forman en la tubería. Así indica en el agua. Bueno, entonces... Y resulta que ese pH es fundamental para nosotros. Ese pH es fundamental porque de acuerdo a la concentración de hidrógenos que hay en los sistemas, el sistema puede estar ácido o puede estar fácil. Y eso es tan importante, tan importante, que usted puede morirse o por una acidosis o por una alcalosis. Y para ustedes en su quehacer es muy importante la concentración quirúrgica. Porque en esos procesos de anestesia se puede presentar acidosis o alcalosis. Si no hay un buen manejo de anestesia o de los líquidos que se estén usando. Yo también. ¿Qué resulta? ¿Cuál es un hueso? No. ¿De azucar? ¿Es de azucar? ¿Qué? No, imagínese que nosotros tenemos un hueso.